La Cámara de Diputados La Constitución y no establezca ninguna remuneración mayor a la del presidente de la República en favor de los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones para estatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público. Además, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, en el marco de las deliberaciones relativas a la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ejerza sus atribuciones honrando el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución, priorizando el bien de la República sobre intereses particulares y considerando la emergencia de las finanzas públicas nacionales. Igualmente, plantea al Poder Judicial de la Federación a que adopte una auténtica política de austeridad basada en la eliminación de salarios, gastos y prestaciones onerosas, ajenas al cumplimiento de su función pública y a las atribuciones constitucionales o legales que le han sido conferidas. En un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria, firmado por el senador Ricardo Monreal Ávila, destaca que para el 2018 los sueldos de magistrados de circuito y jueces federales implican una erogación superior a los 8.400 millones de pesos. Un rubro a destacar es el relativo al FIDEICOMISO para el mantenimiento de casas-habitación de magistrados y jueces que asciende a más de 27.000 millones de pesos. Asimismo, el FIDEICOMISO de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, excepción hecha de los correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual rebasa los 56.000 millones de pesos. Finanzas Justicia Política ¡Suscríbete al canal!